Bien, para continuar obviamente con nuestro programa, a las 10 y 40 de la mañana, pues llegan los consejos que hace a nivel de salud, mezclado con gimnasia, Doña Mónica en su sección En Forma con Moni. Aquí está. En las mañanas con uno, En Forma con Moni, estamos desde el Centro de Acondicionamiento Físico B, haciendo aeroyoga acrobático con Rafael Martínez. Bienvenido nuevamente a nuestro programa. Encantado de estar aquí otra vez. No, yo estoy feliz haciendo esto, además que es una forma de hacer deporte también, no solamente jovencitas, adolescentes, sino las señoras. Todo el mundo, mira, nosotros tenemos alumnos que, bueno, se podría considerar que tienen sobrepeso porque el aeroyoga no es excluyente, todo el mundo lo puede hacer, hay un nivel para cada persona y las personas precisamente que pesan más, se sienten más livianas en el aire y son capaces de ejecutar posturas increíbles porque hay menos impacto a nivel articular. Es que precisamente eso es lo que te iba a preguntar, si personas con sobrepeso podían practicar este deporte. Sí, sí, sí que pueden. Entonces igual empiezan en un nivel más básico, pero en cuanto se familiarizan con el columpio ya pueden pasar incluso a niveles bastante avanzados. La verdad que no es tan difícil. Yo he ido avanzando. ¿Qué postura vamos a hacer hoy, Rafa? Mira, vamos a hacer la postura del superhéroe. Esta ya es una postura acrobática un poquito más avanzada. Hay que tener mucho control en la fuerza del brazo, control espacial, control abdominal, pero también tiene impacto a nivel lumbar y a nivel pectoral. Es una postura genial para chicos y chicas que desean desarrollar a nivel pectoral. Ah, no, maravilloso. Uno como mujer entonces le ayuda a crecer también aquí el pecho. Sí, acomodamos. Muchísimas gracias. Entonces aquí ya vamos a comenzar en forma con Mónic con Aero Yoga Acrobático. Pues vamos allá con la postura del superhéroe. Comenzamos sentándonos dentro de la hamaca. Por favor, mirando hacia acá. El superhéroe también tiene dos fases. Una primera fase que es el murciélago, postura de descanso en inversión total, descompresión axial, irrigación craneal, efecto lifting anti-age. Y luego pasamos al giro acrobático. Este sí que es avanzado ya para personas que tienen una cierta experiencia y control del sentido espacial. Nos vamos a agarrar del cuerpo del columpio, dejando libres los brazos del columpio. Muy bien. Ahora nos vamos a ir hacia atrás. Inhalo, exhalo. Extensión de pierna. Perfecto. Aprovechamos para entrelazar la pierna en la hamaca. Eso es, por acá. Acercamos un poquito el taloncito a la pelvis para un perfecto ajuste. Muy bien. Perfecto. Ahora nos vamos a agarrar de los estribos inferiores. Muy bien. Como es de las primeras veces que haces este ejercicio, te voy a acompañar en el proceso. Entonces, inhalamos y exhalando te pido que saques los pies fuera de la hamaca, los pies solos, los pies fuera de la hamaca. Y ahora tomamos un impulso hacia arriba, baja los brazos como si te apoyaras en el suelo y nos vamos hacia arriba. Ahí. Exacto. Juntamos pierna para que quede más bonita y elevamos el pecho. Elevamos pecho, elevamos pecho. Ahí. Perfecto. Para volver, flexión de brazo. Flexionamos codo y bajamos con control. Regresamos al murciélago. Soltamos, ya puedes soltar. Entrelazamos piernas. Y ahí tenemos la postura del superhéroe. Regresamos al murciélago. Rafa, muchísimas gracias por tener un poquito de paciencia ayudándome a hacer este ejercicio porque, la verdad, esto ha aumentado el nivel. ¿Esto qué nivel viene siendo más o menos? Es un nivel avanzado y estoy realmente sorprendido, ¿eh? Felicidades. Porque yo, la verdad, no practico mucho de... Yo quiero de profesora en mi equipo. ¡Ay! Eso ya es mucho decir, Rafa. No, pero... ¿Cuántas posturas más o menos hay en aeroyoga, acrobático? Tenemos más de 200 posturas originales que enseñamos a nuestros profesores certificados a nivel internacional durante los teacher training. Este es el cuarto teacher training que hacemos aquí en Colombia. Grandioso. Bueno, espero que ustedes en casita se motiven a practicar este deporte donde les ayuda a tonificar los diferentes músculos del cuerpo, a conectarse con la mente, con el espíritu, con el alma, a relajarse y a reacomodar muchísimo los huesos. Nos vemos nuevamente con más En Forma Común y en las Mañanas.